¿Qué es Matías Fútbol? Bueno pues para empezar, vamos a empezar con los 3 guantes que tengo aquí, son los 3 que yo tengo en corte negativo, creo que no se me fue ninguno, que son los Ace Trans Pro, la segunda generación, evidentemente en corte Roll Finger, en lo que vendría siendo el fingertip, los Predator Fingertip y los Full Sport Fingers Around, cada quien le llama a este corte como la marca quiera, pero realmente es lo mismo, no sé si me entiendan, pues esto es Roll Finger y pues vamos a explicar lo que es, primero la historia, el Roll Finger empezó me parece a mediados de los 80, fue el primer corte que siguió de lo que vendría siendo el corte flat y realmente se inventó para amortiguar un poco, disculpen ahí la suciedad, no los he lavado, ya los lavaré entonces para amortiguar todavía más el impacto del balón, ya que el Roll Finger es un guante mucho más armado, es un corte que te propone un armado total la verdad es que ganas muchas cosas pero pierdes otras, que ganas, pues evidentemente el armado, la amortiguación es mucho mayor ya que los dedos están rodeados completamente de látex, por lo que te da amortiguación y evidentemente mejor superficie de agarre ya que pues como les comento, vamos a enfocar acá, rodea completamente el látex de dedo, de punta del dedo a punta del dedo de la parte lateral, entonces pues eso es como, realmente es eso, Roll Finger significa dedo envuelto en inglés entonces pues, esa en realidad es su característica, es lo mismo, son dos partes pegadas la primera parte es la palma que cubre todos los dedos y pues evidentemente la segunda parte es el dorso que podrá ser textil o neopreno o lo que guste, ¿no? pues a diferencia de otros cortes, pues evidentemente este Tigo da mayor armado pero pierde sensibilidad ya que, mira vamos a colocarnos un guante a la hora de flexionar los dedos se te hace una especie de espuma de aire como pueden ver en esta cámara voy a intentar grabar con dos cámaras a ver como sale el video pueden ver como se hacen espumitas aquí, de aire pero realmente el armado es mucho mayor, tienes una superficie completa de látex rodeado los cuatro dedos y la mayoría tiene, pues evidentemente esto, que es lo que hablábamos en el video pasado y pues eso es lo que te da mayor superficie de agarre mayor superficie de amortiguación pero pierde sensibilidad a la hora de tocar la pelota porque es mucho más látex lo que se pone entre los dedos y la pelota, ¿no? entonces pues a comparación del lo que vendría siendo el corte negativo en este, pues evidentemente lo único que tienes es que te amortigua más a mí me encanta este corte yo no estoy muy decidido entre el negativo y este pero este es de mis favoritos yo creo que este es uno de mis guantes favoritos ya, si quieren un video de mis guantes favoritos por favor comentenmelo ahí y pues ya veremoslo este video es un poquito corto porque realmente no hay mucho más que decir entonces pues inició al inició al inicio sí, por ahí de los ochentas para conseguir una mayor amortiguación a la hora de tocar la pelota pues es eso como pueden ver hay una amplia diferencia entre lo que vendría siendo un corte negativo que por aquí hemos de tener alguno no, bueno han visto muchos videos la mayoría de mis guantes son en corte negativo solo tengo tres en corte roll finger y pues yo creo que es todo comentanme que otro tipo de video les gustaría este les digo es un poquito corto pero pues yo creo que no hay mucho más que explicar si me faltó algo comentenmelo espero que les haya gustado vamos creciendo comentenmelo lo que sea si no estás suscrito al canal y eres no pues bienvenido te invito a que te suscribas subimos contenido como este reviews tutoriales lo que gusten la verdad es que estamos para escuchar y ya saben que cualquier duda pues me pueden mandar un mensaje privado y sin ningún problema se los estaré respondiendo y pues yo creo que nada síganme escribiendo alguna recomendación de nombre por favor y pues eso es todo yo soy Matías Futbol espero que les haya gustado disculpen por la rapidez pero pues les digo que no hay mucho más que decir y pues nada nos vemos en el siguiente video ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video?